La próxima vez vamos a estar aquí en el mismo canal Con nuestro Uki, grabando las canciones y todo Ya sé que no, sobre el EYPAI, el EYSAI, lo que sé Y el Melembron Melembron, ay el perro Uki, de todo el perro Chao Chucan 3 Curcant con el M Oklahoma Chucan 3 Ayer no sé No sé No sé Chucan 4 Chucan 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 ¡Gracias!